Tengo mis dos ojos abiertos para estar muy atento por si te puedo ayudar. Tengo una nariz que respira si me visita la ira para poderme calmar por dentro. Siente la paz, siente la paz, abra palma a tus amigos, la descubrirás. Siente la paz, siente la paz, escuchando los latidos del corazón. Todos me suenan igual. Puedo por mi boca echar fuego, pero prefiero dar besos para sentirme mejor. Tengo un corazón que se anima con palabras bonitas y con gestos de amor sinceros. Siente la paz, siente la paz, abra palma a tus amigos, la descubrirás. Siente la paz, siente la paz, siente la paz. Siente la paz, siente la paz, siente la paz. 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 Gracias.